Con calma, con calma Aquí están ambulancias de Zacapuaxla, vienen también ambulancias de Coetzalán Aquí están sacando algunos de los lesionados Va circulando, bueno, ellos van circulando los elementos del ejército y de la guardia Pero aquí vienen Aquí se observa el lugar donde cayó el autobús Javier, ahí para que la atienda Allá abajo Sí, sí, yo estoy hablando un poco en español Espacio, siempre, por la vez Ahí llevan la gente, ahí llevan la gente Ahí llevan la camilla No podemos cortar el cierre ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.